Bueno, ya estamos con José Palazzo, él es organizador del Cosquín Rock, en realidad el ideólogo quien creó el Cosquín Rock, además de producir un montón de espectáculos en Argentina, muchísimos. Hoy repasaba un poco la lista de los artistas con los que has trabajado y es impresionante. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte acá en el Lino. Gracias a vos, hablamos mucho de fútbol. Mucho, mucho de fútbol, estamos hablando de que... Estaba viendo a él y al Nick recién. Ah, claro, es una grande. Sí, tocó en el Cosquín Rock. Ah, llegó a tocar. Este año, en febrero, bueno, en 2023 va a estar No te va a gustar y La Vela también, ¿no? Va a estar No te va a gustar, va a estar La Vela y tenemos también a Ceballos. Tres referentes de Uruguay el 18 y 19 de febrero ahí en Córdoba. Llegamos a tener una vez nueve referentes uruguayos. ¿Qué más? En una edición. ¿Qué más? Y en esta tenemos tres. Vuelve No te va a gustar después de cinco años de no tocar el Cosquín. No le coincidieron las fechas, nos agarró la pandemia en el medio. Sí, que se hizo una cosa como media virtual ahí. Exactamente, hicimos un Cosquín Rock virtual y ahora vuelve. A mí me hubiera gustado que vuelvan. Nosotros tenemos una carpa donde se hacen shows acústicos. Tuvieron los decadentes acústicos, las pelotas acústicas. Me hubiera gustado el acústico, no te va a gustar, pero se pasó el tiempo y volvieron a Eléctrico y iban a estar haciendo un show importante. Uno el sábado y otro el domingo. La vele y no te va a gustar. ¿Cómo fue que se te ocurrió hacer El Cosquín? Bueno, vos ya venías vinculado con la música. Sí, yo venía vinculado con la música, empecé de chico. Era un músico con escasísimo talento, entonces... Pero seguís tocando. Sí, sí. Toco el bajo, me encanta. Y es muy bueno que tus bandas no están nunca en El Cosquín. No, no, nunca, nunca. ¿Vos separás? No, tengo una casita de blues donde subo a zapar con amigos y todo. Tengo una banda de blues que se llama Los Mentidores, que hemos sacado tres discos, todo de blues. Tuvimos la posibilidad de tocar en el Festival de Blues de Chicago, varias veces en el Festival de Blues de Río y en el Festival de Calleas del Sur y en el de Gramado, que son festivales de blues muy importantes, también el de Chile. Y cuando tenía 20 y pico años, Julio Marvis, que era un locutor de folclores muy famoso, se cruza con mi padre, que mi padre estaba en los medios de comunicación, y le dice, ¿por qué no lo...? Me convencían a mí de hacer un festival ahí donde se hacía el histórico festival de folclore en la Plaza Prospero Molina, y así nace el primer Cosquín Rock. Que de hecho tuvo rivalidad con el folclore, porque don Horacio Guarani, en un canal de televisión, dijo que cómo podían poner el rock en un escenario tan famoso como Atahualpa Yupanqui, y los divididos, sin hablar, le contestaron con el arriero. Que es una canción de Atahualpa Yupanqui, que sale en un disco de divididos, y fue increíble. Y a partir de ahí, fluyó, se hizo durante cuatro años en la Plaza Prospero Molina, que es un anfiteatro que hay en la ciudad de Cosquín, por eso se llama Cosquín el festival. Y después entró en juicio la municipalidad de Cosquín con nosotros, por la marca, y nosotros ganamos la marca. Porque Río tiene un festival llamado Rock in Río, que se había hecho en Lisboa, se había hecho en España, y con esos antecedentes demostramos que Cosquín Rock excedía la ciudad, y que era un festival que además le daba trascendencia. Y hoy tiene 17 ediciones fuera de Argentina, y 23 ediciones en Argentina. Impresionante. Bueno, se va a hacer en abril acá en Uruguay. Exactamente, el 21 y 22, en la rural del Prado, vamos a estar haciendo nuestra edición número 3. Y también van a estar en Colombia, Perú. Colombia, Perú, Chile tuvimos ahora el 24 de noviembre, Paraguay el 25 de febrero, el 17 de junio en España la tercera edición, en Estados Unidos en julio la edición número 3 también. Impresionante. Bueno, trabajan durante muchísimos meses, me imagino, para generar toda esa logística, y también hay trabajos como más finos que están vinculados con la decisión, quién sí, quién no, y también cómo hago para incorporar nuevas cosas. O sea, allí hay como un puzle bastante interesante para trabajar, ¿no? Antes era yo y uno más, y ahora somos un equipo muy lindo. Hay dos gestores independientes, culturales, que trabajan en Córdoba con nosotros, en la selección de los artistas. Muchos de los artistas que tocan en Cosquín Rock, los escucho después que ya están anunciados en la grilla, o sea que eso habla mal de mí, pero habla muy bien del equipo de trabajo y de la confianza que hay. Che, me parece que tendría que estar, por ejemplo, Ceballos o tendría que estar Ruzovski de España. No tengo tiempo para escucharlo, si vos decís, adelante, ¿dónde lo pondrías? También para las curaciones hablo con amigos como Adrián Darcelos, como Ciro, y les pregunto cómo lo ven, dónde se imaginan ellos tocando ahí, y eso está muy bueno. Y en el Uruguay, Camilo Sequeira y Fernando Mino me ayudan mucho en esto. Y con ellos armamos este equipo de programación. Hoy nos pusimos a trabajar con Camilo un poco en los artistas que ya tenemos confirmados, en los artistas que nos gustaría incorporar, y qué cosas nos gustaría nuevas montar en el escenario. El Cosquín Rock desde hace cuatro años rompe un montón de prejuicios, y le damos mucha bola a los chicos que no tienen miedo de escuchar a Dillon o a Trueno, a Eskaya Divididos o a La Vela y Ceballos, porque escuchan todo tipo de música, y eso le ha dado mucha vuelta y mucha fuerza. Y además tenés una hija que vive en Barcelona, no sé si se sigue viviendo al día de hoy. Sí, vive en Barcelona. Pero que también te tira nuevos datos, ¿no? Esta estuvo trabajando conmigo un tiempo, pero después se fue a vivir a Barcelona, sabe mucho del tema, pero es docente en la Universidad de Sabadell, de arte digital, y tomó ese camino del arte plástico como autora y como escultora y como diseñadora. No sé cómo se dice cuando haces instalaciones, así que vamos a ir con que es artista plástica. Artista plástica, claro, que eso engloba todo, en definitiva. Artista plástica. Y mi otra hija que es tatuadora, yo soy su pizarrón, como verás. Yo soy la pizarra con la que ella practicó toda su infancia. Está en el arte y también colabora conmigo, pero siempre desde el costado más vinculado con lo artístico. Pero habrás tenido, me imagino, algún reclamo, alguna vez que algún artista, bueno, pensaba que iba a estar y no fue convocado. ¿Cómo manejas también? Todo el tiempo me pasa. Y bueno, ¿cómo manejas eso? Porque hay que trabajar también con los ceos de los artistas y que sigan siendo amigos. Mirá, al principio costaba mucho eso. Yo soy íntimo amigo del Pato Fontanet, lo quiero mucho, comparto muchas experiencias con él y él tocó nada más que tres veces en el Cosquín. A veces porque el Cosquín tenía otro perfil y no necesitaba la banda y otras veces porque la banda tenía otros planes. Entonces, muchas veces se trata de un proyecto muy profesional donde los artistas se seleccionan por un grupo de personas y si bien yo soy la cara visible y la gente está diciendo ahora dale palazo, trae a tal, trae a tal, somos un montón de gente trabajando en esto y colaborando en esto para que cada vez el festival sea más grande. De cada país que vamos, nuestros colaboradores son nuestros socios locales, por ejemplo, acá está el Fer y Camilo que los conocen, pero por ejemplo en Colombia están los que hacen el Estéreo Picnic, que es un festival con mucho color. En Chile estamos con los chicos que organizan Lollapalooza, en Paraguay con los que hacen Asunciónico, entonces son gente que son como parecidos en nosotros a la hora de seleccionar. Claro, te vas como deslindando también un poco de responsabilidades, no fui yo sino fue mi equipo. Sí, lamentablemente siempre soy yo, termino siendo vos, pero en la práctica es mi equipo y yo soy el responsable. Está muy bien. De todas maneras, bueno, en todos estos años que se viene desarrollando el Cosquín Rock, han habido momentos muy difíciles después de Cromañón, sé que se fundieron prácticamente porque estuvo muy complicado a nivel de sponsor, por ejemplo. Fue muy difícil porque a nosotros nos toca Cromañón el 30 de diciembre, el Cosquín ese año era 29, 30 y 31 de enero. A los 30 días de Cromañón nosotros teníamos un festival, todos los sponsors decidieron irse, no teníamos contratos firmados, eran todos los pactos con los amigos nuestros. Las marcas se retiraron todas, muchos de los artistas, había conflicto y fue mucho menos público por el temor de lo que había pasado. Así que fue una experiencia muy mala. Tuvimos tres años para reconstruir el Cosquín Rock, recuperar las pérdidas que habíamos tenido y volver a generar confianza en las marcas y en el público. Recién a partir del 2012 empezamos a tener cierta continuidad durante 10 años. Nos agarró la pandemia en el medio, creíamos que no se iba a poder seguir y hoy estamos insoportablemente vivos. Claro, han sido muy resilientes, hay que decirlo de alguna manera. Totalmente. Todo el tiempo era cambiar la piel y volver a salir a la cancha, cambiar la piel y volver a la cancha. Ya que mencioné a Cromañón, bueno, vos has salido públicamente a bancar a callejeros y también entendiendo un poco que esto que pasó podría haber pasado a cualquier productor. Y a cualquier músico, porque en definitiva los que pagaron los platos rotos en gran medida fueron los músicos que fueron condenados. Patricio, más de siete años de cárcel. Entonces, cada uno en la tragedia tuvo su responsabilidad, algunos más que otros y algunos desproporcionados con otros. Pero todos los que estuvieron de alguna forma, directa o indirectamente, estuvieron vinculados con eso, pagaron su culpa, fueron condenados penalmente y hoy ya, después de haber cumplido su pena, volvieron a sus actividades. Fue una pena que sirvió como ejemplo de alguna manera, ¿no? Fue una catástrofe que sirvió como ejemplo, que sirvió para modificar algunas cosas que por momentos me enojo porque creo que algunos no las terminaron de aprender. Porque se siguen repitiendo cosas en algunas cosas. Y por otro lado fue una concatenación de cosas que, si uno entra en lo finito, se da cuenta que pasaron tantas cosas que no deberían haber sucedido, que uno de los últimos elabones eran los músicos y fueron los que terminaron pagando la peor de las cóndenas. Sí, fue una situación horrible. Te juro que estamos hablando y se me vienen las imágenes que hasta el día de hoy que fue terrible. Fue terrible. Yo estuve ahí esa noche, me volví a Córdoba, no me quedé. ¿Esta noche estuviste? Sí, estuve a las 7 de la tarde, me iba a volver al otro día con unos amigos que se quedaron al show y así que de milagro no estuve ahí. O sea, de milagro no estuviste ahí. Sí. Tremendo. Y si volvieran a juntarse, ¿los apoyarías a Callejeros? Bueno, ellos se juntaron de vuelta y tocaron y el primer show lo hice yo en el estadio Mario Kempes, Contra Viento y Marea. Después tocaron un tiempo y cada uno siguió con su carrera propia y hoy yo trabajo con Don Osvaldo, que es la banda de Cristian Torrejón y Patricio Fontanel, que son dos de los fundadores de Callejeros. Los otros chicos siguieron con otras agrupaciones. Trabajaste también muchos años con Charly García. Lo hago habitualmente. Hoy está sin tocar en los shows. Sin tocar, sí. Yo siempre me ocupé de los shows. Sí, hace mucho ya, hace como 12 años que trabajo con Charly. Son amigos ya. Sí. Somos amigos de antes y por eso terminé trabajando con él. Es un tipo que quiero mucho y admiro. Está terminando su disco que va a salir el año que viene, que se llama La Era del Escorpión, que es espectacular, no te puedo quemar, pero tiene participaciones buenísimas. Lo grabó en la pandemia. Me dijo, mira, José, yo al final le saqué provecho a la pandemia y grabé mi disco. Fue mucho al estudio a grabar y actualmente sigue yendo dos o tres veces por semana. Y está muy activo en la composición y en la grabación. Qué demás. Bueno, y has trabajado con el artista que lo comentamos al principio del programa. Bueno, de la talla, por ejemplo, de Madonna, Justin Bieber, Luis Miguel, que me dijiste que escuché por ahí que fue el más divo de todos. Más complicado. Hemos hecho show de todo el mundo. Hemos hecho show de Paul McCartney, que es un tipo hermoso, sensacional. De hecho, hay una anécdota con Paul McCartney que si ustedes no lo terminaban de amar, ahora lo van a amar con total pasión. Paul, en cada lugar donde va, yo hice una producción en Paraguay con Paul y una en Colombia, pregunta modismos. Y en Córdoba usamos un término que es culiado. Se utiliza mucho. Lo sabemos, sí. Entonces fuimos a hablar con él y le propusimos fernet, porque en Córdoba se toma mucho fernet con coca. Peperina, que es una hierba típicamente cordobesa que se usa para darle sabor al mate. Y como había ido Charlie García a ver el show de Córdoba, le explicamos que Charlie hizo una canción hablando de una periodista que era cordobesa y le puso peperina a la canción, en la época de Cerugirán. Entonces le tiramos estos modismos y le explicamos que el de culiado era muy difícil, porque como había gente grande, si uno dice culiado de una manera o culiado de otra, es agresivo. Se puede complicar. Este es un culiado, no es un buen término. De hecho, es un término que si uno lo desglosa es grosero. Y dentro de las cosas que se puso como agenda Paul McCartney era saludar al alcalde de la ciudad, al intendente, a los promotores locales que éramos nosotros, y había en su camarín uno que decía Local Star, que yo conseguí que le dé un abrazo y un saludo a Charlie. Paul McCartney no sabía quién era Charlie García. Charlie tenía una expectativa como un niño. Hágan de cuenta que uno de sus hijos va a conocer a Justin Bieber o a Madonna. La misma expectativa de conocer, bueno, ese era Charlie García, era un niño. Estaba tan nervioso, tan nervioso que estaba con un problema para caminar de los nervios que tenía. Sale Paul McCartney, nos avisan cómo iba a ser, y yo alcanzo a ver que decía Local Star. Entonces le digo a la chica que traducía, explicarle que Charlie García dice, de ahora en más lo maneja todo él. Entonces viene Paul, saluda al intendente. El intendente era una placa y te sacan la foto, después nos saluda a nosotros. Y Charlie estaba como sentadito y medio que no se podía mover, ¿no? Y Charlie se acerca a donde estaba Charlie y dice, ¡Charlie! ¡Qué bueno que me viniste a ver! ¡Qué grande! ¡Qué alegría verte! ¡Qué grande! Charlie nos mira así como diciendo, ¡Paul McCartney me conoce! Y vos sabés que Paul, te habían dicho que tenías cierta distancia y todo, lo abrazó a Charlie como si se conocieran. Y se pusieron a charlar, nunca supe qué hablaron. Pero vos sabés que me quedé tan... ¡Qué grande! Un tipo de setenta y pico de años, después toda una gira, todo. Hacer ese gesto de amor para Charlie que estaba postrado en una silla, fue maravilloso. Charlie se fascinó. Le regaló un uquerele y se quedó charlando un rato. ¡Qué divino! Bueno, y ahora has tenido experiencia de las otras sin dar nombres, porque también es bastante desagradable, pero ese tipo de cosas, de llegar tarde al show, o divismos, ese tipo, han aparecido. Todo el tiempo. Todo el tipo de situaciones. Artistas que... Yo siempre digo, prefiero trabajar con el artista de heavy metal de los noventa, donde a lo mejor te quedan cinco mil tipos en la puerta, a con los teens. El público tiene lo peor del mundo. Con Justin Bieber. Con Justin Bieber, claro. Que imagínate, los de Justin Bieber voltearon un portón como la barra brava de talleres y eran nenitas de doce, quince años, a las ocho de la mañana corriendo por el estadio. Yo nunca sufrí tanto en mi vida, la verdad. El divismo de algunos artistas y el destrato de algunos managers construyen en uno el concepto de que mientras uno mejor trata a todas las personas que trabajan con uno, más respeto le van a tener. Totalmente. Y además habla tanto de uno, el cómo trata a los demás. Es la base, está clarísimo. Exactamente. Bueno, ya vamos a estar hablando bien de algunos de los artistas del Cosquín, porque la idea también es que mucha gente de Uruguay viaje, porque habitualmente pasa eso, viajan muchísima gente de Uruguay. Viajan muchísimos uruguayos, muchísimos uruguayos, no solo por las bandas uruguayas, sino también por todo lo que sucede. Córdoba se transforma en una verdadera sede de rockera latinoamericana porque vienen también vuelos de Colombia, muchos vecinos de Chile, de Perú, de Bolivia y muchísimos uruguayos. ¿Qué más? Muchísimos uruguayos que van a Cosquín Rock, el 18 y 19, pero van a tener su Cosquín acá. Sí, claro, que esto va a ser 21 y 22, dijimos. 21 y 22 de abril. De abril, de abril. De abril en la rural de entrada. 18 y 19 de febrero. De febrero en Argentina. Clásico, exactamente. Me parece también interesante hablar un poquito, porque lo has hablado también públicamente, el tema de cómo tú pudiste ganarle a la adicción y el tema de la droga y el rock, cómo uno piensa que está siempre vinculado. Me encantó un titular que leí tuyo que decía, yo conozco a más rockeros que están limpios que a los otros. Como para ir rompiendo mitos. Conozco a más diputados y a menos rockeros. Bueno. La realidad es que, gracias a Dios, hace ya nueve años, dejé, mi hija me iba tatuando. Sí, yo sé que tenías como marquitas. Cada mes que pasaba, ella había empezado tatuaje y empezamos juntos. Yo empecé una terapia y ella empezó otra porque ella tenía una enfermedad de trastorno alimenticio. También me ayudó a tomar la decisión y es una de las mejores cosas que me pasó en la vida. Lo hago muy público porque por los colegas con los que trabajo y todo, el hecho de hacerlo público alienta a un montón de gente a darse cuenta que se puede perfectamente. No es una cosa fácil, por supuesto, como dicen, porque muchos de los hábitos que uno tiene están rodeados de esto. Entonces, uno cree que el sexo va a ser menos lindo, que la noche va a ser menos linda, que las relaciones van a ser menos lindas y, sin embargo, es todo lo contrario. Y es una lucha que vale la pena hacer. Y una de las primeras cosas que hay que hacer es reconocerla, plantearla al entorno, a la familia, a los amigos y, a partir de ahí, construir una sanación. Y como siempre digo, conozco muchos rockeros que no se drogan, muchos rockeros que optan por otro camino de entretenimiento y de diversión y todo. Y, de hecho, es muy feo ver un artista medio limado en un show porque le quita brillo a su música y a su talento y tenemos innumerables cantidades de ejemplos de artistas que podrían ser recontragrosos y que la droga y la falta de ayuda los opaco. Claro, y la droga siempre gana, además hay que saberlo, está clarísimo. Salvo que uno no quiera. Bueno, ahí, cuando uno la deja... Cuando uno tiene buenos defensores, está bien. Sí, está muy bien. Bueno, repasemos algunos de los artistas que van a estar ahora en febrero. Ahora en febrero vamos a tener artistas de música electrónica como Charlotte Wilde, como Tiesto, van a estar los Babasónicos, va a estar Sky, va a estar Guazones, va a estar La Vela, va a estar No te va a gustar, van a estar Las Pelotas, van a estar Las Pastillas del Abuelo, va a estar Conociendo Rusia, va a estar Bándalos Chinos, va a estar Usted Señale Melo, va a estar El Pi, Fito Pae, Messie Perineve, Tustamor, La Rills B, Dillon, Trueno, Ruzowski, Ceballos, va a estar Lila Downs, va a estar El Matú Policía Motorizado, va a estar Ojo Loco, va a estar Jóvenes Pordioseros. Tenemos una grilla muy completa y muy variada para todos los gustos. Son dos días casi de peregrinación, ¿no? De ir a entregarte a la experiencia. Son 14 hectáreas, 7 escenarios simultáneos con música de todos los tipos, va a haber cantantes de blues buenísimas como Joan Amados, Gigi Tames, que van a estar acompañándonos de Chicago, Nanda Moura, una brasilera que yo me enamoré de lo que es cantando, así que tenemos muchísimo y para todos. ¿Y a cuánta gente se espera? Y yo creo que va a ser como todos los años, arriba de 100.000 personas. No, porque como justo venimos de un periodo complicado y creo que recién este año no tenemos como tantas restricciones o ninguna. Esperemos que no. Esperemos que no. Esperemos que no y vamos con todo. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Quedan todos invitados para viajar a Argentina, para, bueno, en febrero para ver el Cosquín. O si no, esperen que en abril llega Montevideo. En Montevideo, el 21 y 22. Muchas gracias.